¿Qué onda chicas? Mi nombre es Diana y yo soy Cindy y somos de Distrito Belleza. Y estamos muy emocionadas porque el día de hoy les vamos a enseñar algo que hemos estado utilizando durante meses que es la colección de Color Sensational de Maybelline en su fórmula mate. Tenemos los 10 tonos para enseñarles, son los que actualmente están disponibles en México y les vamos a decir cómo nos parecen estos lipsticks al igual de cómo se nos ven puestos, sus swatches y todo acerca de ellos. Algo muy particular de estos lipsticks es de que son bastante cremosos, muy suaves al aplicarlos y además de cierta manera son un poco humectantes a comparación de otros labiales mate que existen por ahí. Y estos no se asientan para nada en las líneas finas, también dejan los labios muy suaves y se ve muy padre para hacer un lipstick mate. Y también en cuanto a la duración están bastante bien porque yo estaba comiendo ramen un día que traía este mismo lipstick puesto y ya ven que se tienen que estar limpiando y todo eso, entonces a mí lo único que pasó fue que la parte interior de los labios pues se me quitó súper poquito y tuve que retocar muy poco también, entonces sí, está muy bien la fórmula y me gusta bastante. El empaque de estos lipsticks es muy parecido al de sus otras líneas de Color Sensational, así es la línea Vivids y estos son los mate, es con el mismo plástico medio opaco que tienen, lo único malo es que no pueden ver el color a través del empaque nada más se pueden basar en estas etiquetas de aquí abajo que es donde les dice el número y el tono que tienen los lipsticks pero por eso les tenemos los 10 swatches para que se den una idea más o menos de cómo quedan en los labios y cómo se ven en realidad los colores. El primer tono de la colección es el número 650, está bastante nude y yo considero que a mi tono de piel pues no me queda tanto a menos de que tenga como que súper maquillados los ojos, estoy utilizando mucho blush y eso. El siguiente es el número 655 y este está un poquito menos nude que el 650, este tiende a ser un poquito más rosado, de hecho aquí se ve, este es más fuerte, como más intenso, a mí la verdad me gustó bastante cómo se me ve este, me encantó este nude, siento que es como mi nude ideal para mi tono de piel, me gustó muchísimo. El siguiente de la colección es uno de los colores que más buscan, que más quieren ver cómo se ve, es el número 660, es el mismo que traigo puesto ahorita, se llama Touch of Spice y es un tono entre rosa, café, depende... Un poco quemado porque está muy bonito, aquí sí creo que ibas a decir de que dependiendo del color de tus labios es como se iba a ajustar este tono porque sí es muy diferente. Varía mucho dependiendo el tono de piel, el tono de labios, como dijo Diana, cambia bastante, yo siento que a mí se me ve un poquito más en el tono café, pero me gusta muchísimo, de hecho ya entiendo por qué buscan tanto este color, me encantó, me gustó así, es como ya uno de mis favoritos dentro de todos los lipsticks que tengo. El número 665 es un rosa que le está tirando como con tonos azulados, puede llegar a parecer morado pero yo lo veo un poco más rosa con tonos azules y es como que el único lipstick de estos tonos que yo tengo pero sí me gustó mucho, está muy clarito, muy suavecito, muy con tonos como bebés, muy... Este es el 670, este tono es un rosa típico rosa Barbie, me gusta mucho este color para cualquier día, de hecho son como mis tonos que tiendo a utilizar, me gusta bastante. Este es el único rosa que viene en la colección que se puede decir que es como el verdadero rosa porque ya los que siguen ya son más fuertes, más fuchsias, que es el siguiente tono que tenemos, es el 675 y de hecho este se llama Faint for Fuchsia, es como su nombre lo dice, es totalmente... Está totalmente fuchsia, es como los típicos fuchsia, pero este está algo intenso. Está muy intenso, a lo mejor en la cámara no se ve tan intenso como en persona, pero me gusta muchísimo, no es mi tono para todos los días, pero sí lo llego a utilizar cuando voy a cenar o voy a salir a algo más formal porque llama bastante la atención los labios con este tono. El número 680 es este tono que es magenta, es muy muy pigmentado, este es de los más pigmentados, pero no sé por qué por cierta razón no se ve tan mate como todos los demás en la colección, tiene un cierto de brillo súper poquito, pero no afecta para nada la fórmula, a mí me gusta muchísimo, aunque prefiero un poquito más como se me ve el 675. Vamos con uno que es anaranjado, es el número 685, algo muy peculiar también de estos labiales es de que tiene un olor como a vainilla, que a mí en lo personal no me gusta, un olor a vainilla un poco incómoda personalmente, no sé, creo que está agradable, pero ya me hartó creo, no sé que tenga, es vainilla raro, y también tenemos el número 690, es el que tengo puesto, este rojo sí me gustó mucho, pareciera que está más oscuro en verdad, pero es muy brillante, este color es un rojo muy vivo, a mí sí me gustó muchísimo, y de ahí ya que terminamos con los colores como más brillantes. Entonces, yo sé que ya he mencionado varias veces el lipstick de Diva de MAC, este es el número 695 y yo considero que se parece bastante, que es de hecho un poquito más oscuro y que se ve como más dark o algo así, pero sí es, me gustó mucho porque el de Diva sí me reseca más los labios que esta colección de Maybelline, sí es bastante... Está muy bonito ese lipstick, de hecho es el más oscuro que tienen, ¿verdad? en la colección. Sí, 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 es el más oscuro, es como un guinda, un vino, un vino muy oscuro, muy bonito, muy bonito, y me encanta, me encanta toda esta colección que no reseca para nada los labios. Eso creo que es de lo principal que hay, porque como ya lo mencioné, el de MAC, a mí, bueno, los de MAC a mí sí me los resecan bastante, esto es como que puedes estar hablando, hable y hable y... Súper a gusto. Sí, muy a gusto y se sigue viendo mate y se queda mucho tiempo el color ahí. Y también algo muy importante es de que cuando se quitan estos lipsticks no dejan marca en los labios como otros labiales. Que hacen que sean todos manchados o que te lo quitas y quedan manchitas por ahí. Sí, estos se quitan súper fácilmente con una toallita desmaquillante o incluso con un kleenex, nada, te tienen que tallar un poquito más y su precio aproximado, dependiendo en dónde lo compren, es de $80 pesos. Si quieren obtener estos labiales, nosotras los comenzamos a ver en Walmart de México o si se encuentran en las áreas del noroeste, en DAX. Y también muchísimas gracias al grupo Cazadoras de Maquillaje porque ahí también nos empezaron a informar que ya estaban estos labiales disponibles. Si les gustan los lipsticks mate, aquí tienen una muy buena opción de Maybelline y son relativamente económicos. Y recientemente a Estados Unidos llegaron otros 10 colores que la verdad esperamos que ya lleguen a México porque están muy padres también. Y ya saben, decirnos qué opinan acerca de este video, qué opinan de los lipsticks, qué les gustó, qué no y así. ¿Cuál fue su color favorito también? Exacto, así de que no olviden darnos like si les gustó, suscribirse a nuestro canal de ahí para que platiquen con nosotras. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Bye! Bye!